Hola y muy buenas a todos, bienvenidos al canal y bienvenidos a un nuevo vídeo de Raiders. Hoy os voy a enseñar modo antagonista donde nuestra misión es ser uno solo contra cuatro. Tenemos respawn infinito, podemos elegir donde nacemos, pero ojo cuidado que cuando consigamos, si es que bajarle todas y cada una de sus vidas, ojo cuidado al dato que tenemos un pequeño contador mientras que la nave les vuelve a traer alef a los héroes. Así que si no conseguimos matarlas en ese momentito final, será complicado y vais a ver lo tenso que es ahora en el vídeo. Espero que os guste y si es así, dejadle un buen like. Ahora este señor de aquí, tengo que evitar que le rompan los tentaculillos. Tengo que tener cuidado porque lo que me renta más es ir en sigilo. Tenemos aquí uno un poco despistado. Están jugando juntísimos, esto va a ser una putada. ¡Jajajaja! ¡Jajaja! ¡Madafoco! ¡Oh, qué pasó! ¡Toma! Nos ha salido perfecto, tío. ¡Lo siento! ¡Uh! La unión hace la fuerza, dicen, ¿no? Bueno, bueno, bueno. La primera, la primera les ha dolido. La primera, el primer encontronazo les ha dolido. Tentaculillo, échame una mano, ¿no? ¡Oh, mira, qué pena! ¡Tengo un escudo! ¡Oh! Os gusta demasiado tirar de la E, ¿eh? ¿No te digo yo? ¡Ah! Bueno, les hemos jodido ya cuatro vidas. No lo estamos haciendo nada mal. Y vamos a pillar este respawn, que además tenemos aquí al colega al lado. Ah, me han petado ya el tetacul. ¿Cuál os te queda? Me queda... ¡No me jodas! Solo queda... Ya está como boss, tío. Sí, ya está en forma de boss. ¡Oh, no, no, no! Me queda este... Chepi, Chepi, Chepi. Corre, 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 corre. ¡Ah, va! Vale, queda el tentáculo de abajo. Una vida menos para ellos. ¡Pilla! ¡Hola, hermano! Vale, estaba muerto, pero da igual. Hemos jodido dos vidas más. Hemos tirado dos vidas abajo. Les quedan nueve. Lo que voy a intentar es no facilitar estas vidas hasta el boss. Porque en el boss es donde les puedo hacer daño. Vamos a nacer... Aquí, mira, me gusta. Ha reventado el último tentáculo, tío. ¡No! ¡Oh, mierda! ¡Mierda, mierda, mierda, mierda! Ahí me han hecho un buen bucaque. ¡Ah! Bueno, ahora estamos con el primer boss, que es esto de aquí. Le queda un tentaculillo. A ver si conseguimos pararlo de alguna forma. Que no me lo rompan. Hay que intentar pillarlos un poco separados. Si no, estoy done. ¡Holi! ¡Oh! Eran dos, tío. Me pillan por la espalda. Lo están haciendo bien. Están remontando muy guay. Y el problema de Likus es que tienes que meterles en la boca. Si no les haces ni cosquillas. Venga, Chepi. Venga, Chepi. Venga, Chepi. Venga, Chepi. ¡Oh! Pero si estaban... Si era yo el que estaba haciendo animación. Puto... ¡Ah! ¡Qué rabia, tío! Venga, tentaculillo. Echame una mano, ¿no? Bueno, uno se mata solo. No me voy a quejar. Es que dan ocho vidas. ¡Venga! ¡Venga! ¡Oh! Tío. ¡Ah! Bueno. Siete vidas y ya está el Beholder volando. Así que... No... No lo estamos haciendo mal. No lo estamos haciendo nada mal. La putada va a ser... Eh... Matarlos a todos cuando estén sin Alex. Pero bueno. Vale. Se han cargado a otro. ¡Venga! 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 Están muy bien a subir arriba los cabrones, tío. Se van a trincherar juntos y... Hostia, a ver quién les hace algo ahora. ¡Aquí! ¡Ah! ¡Que le estaba dando la Q! Madre mía. A veces el lag lo fastidia... Lo fastidia todo un poco. Pero bueno. Oye. Le queda tres barras de vida entero a... Al Beholder. Y están tocadetes. Están tocadetes. Están tocadetes. Así que... No sé dónde nacer, tío. Es que los respawns de esta zona están chungos, eh. Aunque no creas. Y ahora que se han puesto ahí a ratear juntos... Va a estar mierda. Si hubiese aparecido arriba... Mira, este es mío. ¡Holi! ¡Pero qué co... ¡Y este te pe... ¡No! Al final le voy a dar yo también a la E. Mira, es que están juntísimos, tío. A ver... Bueno, les hemos quitado un montón de vidas. Les quedan cinco vidas. Están tocadetes. ¡No, tío! ¡Qué rabia! Es que ahora no puedo hacer nada contra ellos, tío. No hay minions. Ahora sí, ahora sí. Ahora sí que era un puto momento, tío. Porque haga prisas. Servi, porque haga prisas. ¡Uy, uy, uy, uy! Mira, tenemos aquí... Tenemos aquí a alguien solo. ¡Holi! ¿Quieres jugar solo a E? Voy a jugar solo a E. ¡Ven aquí! ¿Qué? Vale, dos vidas menos. Ahora ya toca el boss. Pero les hemos hecho mierda. Con las vidas que tienen en el boss, en teoría, deberíamos poder ganar. Deberíamos. ¡Oh! ¡No! Me han hecho todo el bucaque. ¡Echadme una mano! ¡Anda! ¡Echadme una mano! ¡Echadme una mano! ¡Minions y boss! ¡Echadme una manita! ¡Vale! ¡Echadme una manita! Que no puedo yo con todo. Hostia, pero ¿por qué me esquivó el puto agarre, tío? ¡Toma! ¡Ay! No, tío, 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 tío. Va, sin vida. Les hemos jodido una vida más. Ha sido un poco rata, pero mira. Ni un tiro, tío. ¡Vamos! Mira cómo huyen ahora, que no tienen vida. ¿Qué? ¡No me jodas! ¿En serio? ¡What?! Pero esa chorva, ¿cómo la enganchas a la Lill? Les quedan 20 segundos. No nos vamos a poder matar ni de palo, tío. Pero bueno, les hemos jodido una reserva de adais. Mierda, me van a ver, me van a ver, me van a ver renacer, me van a ver renacer, me van a ver renacer. Sí, me van a ver renacer. Voy a jugar, me voy a jugar, me voy a jugar. Ahí. Vean aquí. ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Mierdas, ha hecho el TP. Eh. Han vuelto a pillar en la leftia. ¡No, no, no, no! ¡Chepi, corre! ¡Corre! 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 ¡Ja, ja, ja! ¿Qué pasa? ¿Qué crees? ¿Que va a funcionar siempre la puta E de los cojones? Nada, tío. Ya, ya. ¡Ven aquí! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ven! Vaya mohap que me estoy haciendo ahora, colega. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ay, mierda! Ocho vidas, tío. A ver, ganar no ganaremos. Pero le estamos haciendo la puñetera mohap, tío. ¡Chepi, chepi, chepi! ¡Va, va, va! ¡Que están calientes, que están calientes! ¡Estáis en mi respawn! ¡Oli! ¡Mierda, ups! ¡Pero, pero, pero ya! No estoy en verdad almayos. ¡Venga, doctor! ¡Buena! Este nunca se envapa por la espalda. ¡Aguántele, güey! ¡Aguántele! ¡Venga! ¡A lo rastero! ¡Coño, gira! ¡Venga! ¡Da vueltas! ¡Ay! ¡No siento por dejar de verlo! ¡Es que es tenso! Esto es tenso, tío. Esto es muy bien de tenso. Y es complicado ese, porque no te da casi chance entre... Entre una vida o de otra. No, es que... No me queda casi vida al boss, tío. Esto está... Esto está donete. ¡Oli! ¡I'll turn you into ashes! ¡Oli! ¿Es que no hay quien le ha ganado a esta tía? ¡Dale! ¡Mía! ¡No, mía! ¡He dicho! ¡Pero dale al que está herido! ¡Subnormal! ¡Va! ¡Caun, man! ¡Mátalos! ¡Les quedan tres vidas! ¡Si tú todavía tienes una! ¡Dale! 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 ¡Kaufman, tío! ¡Dale escaña! ¡Dale escaña! ¡Oli! ¡Oh! ¡Buena, buena! ¡Qué gira, Chepi! ¡Lo siento! ¡Vale! ¡Sin Aleph! ¡Ja, ja, ja! ¡Muérete! ¿Dónde está el que queda? ¡Venga, me quedan 50 segundos y solo un Raider! ¡Muérete! ¡Sí! ¡Sí! Y se hizo de día Y se hizo de noche Y lo conseguimos ¡Uff! ¡It was skin the wrath! ¡Nice! ¿Cómo que 17%? ¿Cómo que 5 con 5? ¿Tú has visto cómo me lo he currado? Juego ¡No! ¡No! ¡Gracias! ¡No! 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 Gracias por ver el video.